Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 15 del juego de Legend of Zelda, Jugada y Princess para Nintendo Wii. Bueno, ahora ya que terminamos todo en orden, volvamos a Kakariko, que es lo que quería hacer en el video anterior. Dale, carga, carga el juego. Dale, carga. Tarda mucho el juego en cargarse con este lector. Cuando lo dejo pausado me pasa más. Cuando dejo el juego pausado con el menú Home del Wiimote o también con el... ¿Cómo era? Ah, pausando el juego, sí. Bien, ahora volvamos, hay que atravesar de nuevo el Bosque de Farone. Ahora volvemos por este camino como siempre. Y ahora volvemos a la paradera de Irul. Ah, y también les quiero mostrar unas cositas muy importantes tengo que conseguir. Bueno, acá les voy a mostrar algo. Bueno, bajamos de cola. Uy, veo algo brillante ahí en ese árbol de la derecha. ¡Ay, Tomá! No me jodas. Tomá. Bajarrejo. Bueno, acá usamos el boomerang de vientos. Lo juntamos aquí. Vale. Y conseguimos... Y conseguimos... Uy. Conseguimos... A ver... Algo dorado. Pero no es cualquier cosa dorada. Un insecto dorado. Conseguimos un escarabajo. Conseguimos un insecto dorado. Que bueno, más adelante les diré para qué sirven. Así que... Bueno, en futuras partes les voy a decir para qué sirven los insectos dorados. Pero eso lo veremos en el futuro. Eso. Futuras partes, como lo dije recién. Acá hay otro. Bueno, insectos dorados son 24, pero yo no voy a conseguir toros. Como mínimo a la mitad. Una cochinilla. Conseguimos. Un insecto dorado es una cochinilla. Bueno, ahora sí no perdamos tiempo. Vayamos a Catarico. Saltamos la veja. Y ahora viene... Una escena. Creo que viene, sí. Sigue una escena. No, no voy a saltar. Ahí están los niños. Uy, ¿qué haces el oído? Uy, los bullies. No aparecen. Cuidado. Uy, no, los bullies. Vea, ¿qué hacen? No. No. No pasa. Uy, no, se queda quieta. La van a atrapar. No, Iván, no lo hagas. No. Uy, le salió dos mechas. No. 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 El día de los Bulbings, como irán, se asusta, dos mechas. Uy, ahí llega Link. Como Link. Uy, se llevó, ahí va. Ahí se escapa en el viaje. El día de los Bulbings se escapa con los demás. Ahora, a ver. Hay que hacer rescatar a Iván ahora. Aquí está el bravo. Link, deprisa. Fuyeron por la pradera hacia el norte. Ahí nos dice Leonardo. Hay que saltar otra vez las rejas. Bueno, ahora se viene una pelea contra los Bulbings en la pradera de Irún, en el otro lado. Ya, a ver. Uy, lo colgaron. Lo guisaron. Como si fuera una bandera. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Dale! ¡Que me mueran! ¡Que me mueran! ¡Toma! ¡Muere, panzón! ¡Uy, no, me tiraron! ¡Uy, llueve! ¡Se largó a llover! ¡Vamos! ¡Estoy peleando bajo la tormenta! ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¡Uy, ¿dónde está, dónde está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡Uy! ¡La otra vez! ¡Vámonos! ¡Ey, no te vayas! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! ¡Ay! ¡Casi lo tenía! ¡Casi lo tenía! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ahí volvió el clima salgado! ¡Muere, muere! ¡Listo! ¡Ahí le ganea a este monstruo! ¡Uy, pero se va! ¡Uy, atardece! ¡El atardecer! ¡Es un formado! ¡Ahí en el puente de Eldin! ¡Peleamos! ¡Qué bueno! En el puente de Eldin hay un escenario de esta zona en el Super Smash Bros. Brawl ¡Ay! ¡A ver! ¡Uy! ¡Nos tomó el camino! ¡La puerta! ¡Bueno! ¡Ahora tenemos que pelear! ¡Montado sobre Pona y tirarlo del precipicio! ¡Que no será fácil! ¡Así que deseenme suerte! ¡Esta parte! ¡Ese me suerte! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Una vez más hay que pegarle! ¡Un ataque circular es recomendado! ¡Listo! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Jefe! ¡Pero bueno! ¡Aparecerá de nuevo! ¡Listo! ¡Terminamos esta parte! ¡Pero continúa el juego! ¡Obvio! ¡Qué pose! ¡Qué héroe! 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 ¡Menos mal! ¡Mira! ¡Perdona por el empujón! Por fin lo he comprendido Ahora sé por qué mi padre siempre decía que tenía que ser tan fuerte como tú, Link Mi padre no se refería solo a la fuerza, hablaba también del valor Link, me has salvado tú, ¿verdad? Obvio Eres el mejor Seguro que hasta puedes hacer algo para ayudar a los Goron que están en las minas Terminó herido No, habrá muerto, ¿no? No, no murió Está herido Me lo llevan a una cama Está herido Y van Bueno, ahora A la montaña de la muerte Al segundo calabozo Nos vamos directamente Ahora sí Pero antes Iván ha sido Cobardica toda su vida Pero hay que tener valor para hacer lo que ha hecho esta vez Oye, Iván Se va a poner bien, ¿verdad? ¿verdad? ¿Por qué no habrá venido Lalo a ver a Iván? ¿Qué estará haciendo? No ha vuelto a salir desde que se encerró ahí dentro por el pretexto que se iba a montar algo grande Link, ve a ver qué recorcho le trae entre manos Lalo debe estar tremando algo Lleva bastante tiempo encerrado en la tienda de ahí ¿Qué andará haciendo en una tienda que cerró por culpa de todos esos demonios? Nos vamos a entrar A esta tienda Es donde está Lalo ¿Qué estará haciendo? Central del Lalo Mercado ¿Qué tal? Eh, tú No querrás llevarte esto solo porque Esté a la vista, ¿verdad? Esto es un producto muy importante Cópralo si tanto te gusta He decidido continuar el negocio de esta tienda No seas tirado y cómprate algo Es por la gente de Kakariko, no lo olvides A ver Uy, sorpresa, miren, el escudo giliano tenemos El primero que lleves se lo queda y luego no quiero lamentos Sí, vamos a llevarnos el escudo El escudo giliano son dos setas rubias ¿Te lo queda? Sí Vale, pues aquí tienes Tenemos El escudo giliano Dos setas, parece el resto Como es de metal no se quema Bueno, jamás podré llegar a héroe Pero quiero ayudar a la gente con mi negocio Ánimo Bueno, ahora conseguimos el escudo giliano Y ahí como veíamos había un escudo de madera Por si se nos quedaba Por si se nos iba a quemar el escudo de Orgon Pero bueno, ya no vamos a usar más el escudo de Orgon Ahora vamos a equipar el escudo giliano A ver Ahí está Contamos Ahí ya tenemos el escudo giliano Es el mejor Bueno, ahora vámonos A la montaña de la muerte Vamos a equipar Las botas de hierro Hay que buscar también el segundo fragmento de la sombra fundida Ahora vamos a subir de nuevo Ahora vamos a esquivar a ese goro que está vigilando Ahí está Tenemos las botas Anda Otra vez aquí goro humano Es inútil que vengas hasta aquí No importa las veces que haga falta Te devolveré a tirar con mi fuerza bruta Vamos Vamos Hay que tirarlo de izquierda a derecha A este goro Bueno, pero este no es el único goro Que aparecerá en el camino Si no aparecerán más Cuidado Toma Pueden tirarlo de derecha o izquierda Tirándose a la derecha Cuidado Cuidado Otro Bien Uy, otro Toma afuera Boron 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 se pierde Uy, nos dejaron una grupia Ahora subimos por acá Pueden subir también por el otro lado Si quieren Cuidado Bueno, si nos golpean nos quitan vida Cuidado Si nos golpean Si nos golpean Uy, nos atacan los bulls también Allá ¿Qué? No No La Bisa cambió la música Hay que tener cuidado con esos phasers En esta parte Y volvemos a la montaña de la muerte y ahí hay Gorons, ya salieron todos y ahí está la entrada a las minas y nos vieron y se sube uno bueno, también los Gorons podemos usar el ataque de escudo para atribuirlos un rato y después nos subimos a arriba de los Gorons y podemos subir pero les recomiendo que... ¡Oya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, hasta me reciben con una piedra! ¡Gigante! ¿Qué estará pasando? ¡Eh, cuidado! Eso parece peligroso Es así como deciden a la gente en la Montaña de la Muerte ¡Jijiji! Esta mina nos dejó Ahora nos subimos arriba Esperamos a que se va ¡Ay! ¡Vamos! Aquí mismo Hay que usar las botas de hierro también para activar estos hazels Esos agujeros Esos agujeros ¡Cuidado! Otro Goron ¡Qué difícil subir esta montaña! Bueno, la primera vez les van a cortar Un cuidado, otro Creo que este es el último Ya que nos han bajado dando ¡Muerto! ¡Mar! Bueno, y ya este es el último Méndole de hacer ¡No! Ah, hay que alguna más ¡No! ¡Ay, ya, viva! Vamos a subir otra vez, todo de nuevo, bueno por lo menos no me tiro, bueno si me tiro voy a dejar el video hasta aca Dale, ahí está, ahí está, llegamos a la entrada, bien entramos a las minas Uy nos atacan Dejadle Uy un anciano, aunque ataquéis juntos no sois rivales para este goro joven Soy Goro Leone, uno de los goro ancianos Las circunstancias han hecho que recaiga en mi la responsabilidad de liberar al goro en el lugar del gran líder Goro Hong Kong Eres de la aldea de abajo, para ser un goro humano es una proeza que haya llegado hasta aquí Sin embargo, más allá de esa puerta hay un lugar sagrado para nuestra gente, no se permite el paso a extraños Si a pesar de todo quieres entrar deberás primero derribarme, te atreves Goro? Una pelea de sumo Otra pelea de sumo, si había dicho en la parte anterior que iba a haber una pelea de sumo Ahora es una pelea, pero no nos va a ganar, porque no tengo equipadas las gotas de hierro No te rindes, no te rindes No te rindes Ese goro cuerpo tan flacuccha no sirve para esto, eres demasiado ligero Vuelve a intentarlo Eh, como? ¿Quieres volver a luchar goro? Si, luchaste Veo que no te rindes Tu mismo volveremos a luchar Vamos, otra vez. Uy, no, 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 no. Toma. No. No. Ay, me ganó. Bueno, voy a dejar el video hasta acá, ya. Voy a perder tiempo. Ojo. Tener mucha agrofuerza no es nada especial. Vuelve a intentarlo. Bueno, pero yo voy a dejar el video hasta acá. En la siguiente parte vamos a derrotar a este boronc... A este boronciano y vamos a... Entrar al galabozo. Nos vemos. Chao.